¿Qué es Tragalus trabaja en el libro? ¿Qué es Tragalus trabaja en el mercado? La idea era pensar en qué rico Medellín con una editorial independiente donde la gente pueda decir aquí tenemos una editorial y no tenemos que viajar a Bogotá, además viajar a tocar las puertas de multinacionales porque en ese momento eran las grandes editoriales las que te ofrecían la oportunidad de publicar. Pues primero es que estamos convencidos de que el libro físico no va a desaparecer y segundo es que precisamente esa aparición del libro digital hizo como que los editores del libro físico fueran muy conscientes de que para permanecer en el mercado ese libro físico tenía que ser muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!